Bienvenidos a esta nueva sesión especial con la misma pluma. ¿Por qué con la misma pluma? Porque son composiciones, quien les habla, Cristian Cardoso, junto a Gastón Silva, junto a Gustavo Desparte, junto a Javier Mendoza y a cuántos amigos más hemos compuesto estas canciones. Invitados especiales, Willy Campero, Macoto, Dante Rodríguez y nosotros que hacemos la bandimanía. Gracias por la confianza a él, en especial al Colo Cardoso, nuestro creador, quien fue el primero en confiar en mí. Canciones, como esta que dicen así. Con la misma pluma, dos ranaproducciones de la Costa Fil. Dice. Te fuiste metiendo entre mis venas Mi vida se ha vuelto una condena Tus sueños crearon sedas Difíciles de escapar Imposible ser y bailar Por ti me jugué en la vida entera No hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños Divide mi alma y el corazón No hubo razón para que tú te fueras Ven, devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Tu fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida ¿Cómo no cantar? Con la misma pluma Para todo el mundo Dice No, no, tu perla Devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme Uhhh Sé toda mi verdad Sé mi felicidad Devuélveme la vida Gracias Gastón Silva Puedo ser tu juguete solo por hoy Pero no tu payaso ¡Esa! ¡Uh! Baila la bandibanía de Jujuy ¡Al mundo! ¿O no? ¡Tipo Núñez! Me la paso simulando que no siento nada Que no me duele que me diga que te vieron la mano con otro amor Si es que lloro, si es que sufro sé que no te importa Pero hoy he decidido darle fin a esta fuerte y mentirosa relación Basta ya no sé hasta la hipócrita diciéndome que aún me amas Más 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 Yo te di todo lo que vi en mí Te di razones para sonreír Pero a ti no la importa Igual te quieres ir Ay, deteníte un segundo Dime amor ¿Quién te hizo más feliz que yo? Si alguna vez te he sido infiel Quiero saber en qué yo te fallé Si tú sabías que te amaba ¿Por qué te vas con él? Ay, deteníte un segundo Y mi amor Miénteme, un día volverá Para Uruguay, Bolivia, Chile, Paraguay y el Perú ¿Y ahora qué hago sin ti? Si siento que ya te perdí Voy a tomar seguramente Para olvidarme lentamente ¿Y ahora qué hago sin ti? Seguro que voy a morir Seguro que voy a morir Y si no fue en agonía Voy a quitar toda la vida La, 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 la Que esta canción va dedicado para todos los que tienen un amor a escondidas. Una vida llena de fantasía. Ya no me importa lo que diga la gente, que somos prohibidos, es un amor diferente. Ni que les importa que se queme en los cuerpos de los ojos sementes, que encontraron la forma de un amor diferente. ¿Y saben? Aquellos que critican sin vivirlo, aquellos que le pido lo han sentido. Cuando se desespera el corazón por amor. No saben que nos devoramos la escondidas, es puro plástico cuando tú gritas, que nos convertimos en juguetes de pasión. Somos prohibidos, la gente no castiga por ser tan bandido, yo tengo a mi esposa, tú tienes marido. Y aunque se oponga, lo nuestro crece cada día más. Somos prohibidos, nuestra relación salvaje y los heridos. Pero ella no me quiso conmigo. Somos prohibidos, y tu marido, tampoco llena tu necesidad. Somos prohibidos, somos prohibidos. Voy a operarme la cara. Teñirme el pelo, cambiarme los ojos. Un cambio de identidad, no vendría mal en ese momento. Voy a formarte en la mente, todos los recuerdos, todo lo vivido. No quisiera que queden rastros de la desgracia de haberte conocido. Maldita tú, que me enamoraste, jugaste con los sueños y tiene en verdad que amor. Maldita tú, por haberte amado, te juro que no me vas a encontrar nunca más. Maldita tú, por haberte amado, te juro que no me vas a volver a ver, ni en esta, ni en la otra vida. Maldita. A ver. Quiero que me busquen tus labios, desesperadamente. Quiero que me trajes hasta que se te queden los dientes. Maldita tú, que me enamoraste, jugaste con los sueños y tiene en verdad que amor. Maldita tú, yo, por haberte amado, te juro que no me vas a encontrar nunca más. ¡Sírve de otra! Cantinero, sírvame un trago que no sea de alcohol. Yo quiero veneno, me quiero morir, cortarme las venas, sembrar mi dolor. Es que no puedo sin ella. Que a ella le entregué yo mi amor, porque con ella yo viví lo mejor. Me he encontrado la fórmula exacta para hacerme estallar cuando hacemos el amor. ¿Para qué seguir si no está aquí a mi lado? Me he encontrado la fórmula exacta para hacerme estallar cuando hacemos el amor. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Con ella me ha encontrado la fórmula exacta para hacerme estallar cuando hacemos el amor. ¡Oh, oh, 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 oh! Por tan bonitas melodías. ¡Dice! ¡Sírve! ¡Sírve! ¡Váyan a buscar a mi amor! ¡Destégala, detégala! ¡A esa vacía! ¡Váyan a la vacía! ¡Váyan a la vacía! ¡Váyan a la vacía! Vayan a buscar a mi amor Y dígale que soy su fiel o no Por ser infiel soy tu fiel o no Y por poderlo su amor Y dígale que no aguanto más El corazón de tu voluntad Hoy juraré por siempre amará Cambiaré, yo pagaré Por favor Deténgala Que vuelvas a deténgala A salvar ese amor Sé que le hice daño Sé que le pasé Pero la amo Deténgala Que vuelvas a deténgala A salvar ese amor Deténgala O me muero de amor De Jujuy Al mundo Con la misma pluma Lo que me muero de amor Que vuelvas a deten